Manuelita vivía en Pehuajón, pero un día se marchó Nadie supo bien por qué, a veces ya se fue Un poquito caminando y otro poquito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la pintorería de París, la pintaron con barniz La plancharon en francés, del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar Y allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en Pehuajón Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?